Elisabeth Álvarez revela fue a parar al hospital, ya estoy recuperándome en mi casa. Hace pocos días la actriz de 41 años informó por sus redes sociales que estaba trabajando en un nuevo proyecto televisivo y de manera muy emocionada escribió en su cuenta Instagram, regresando al foro 5 a grabar un programa próximamente al aire, sorpresa. Pero ahora una vez más Elisabeth Álvarez hace uso de su cuenta de red social para dar otra noticia muy distinta a la anterior. Todos sus fanáticos quedaron muy sorprendidos al enterarse que la actriz había estado hospitalizada. Elisabeth Álvarez compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con un mensaje al pie de la foto que dice, Estuve malita este fin de semana, pero ya estoy recuperándome en mi casa gracias a Dios. Aunque en la instantánea se puede ver a una Elisabeth Álvarez sin maquillaje pero igual de guapa que siempre, recostada en una cama vistiendo una bata de hospital lo cual sugiere sin ninguna duda que la actriz se encontraba hospitalizada. En la publicación la afamada actriz no dio ningún detalle de los motivos por el cual se encontraba recluida en un centro médico, lo que sí dejó claro es que ya se encontraba mucho mejor. Todos sus seguidores se encuentran en la espera de que Elisabeth Álvarez dé mayor información sobre su estado de salud y cuáles fueron los motivos por la cual fue hospitalizada. Segundos después de hecha la publicación a través de Instagram recibió cientos de comentarios de parte de todos los sorprendidos y un poco angustiados seguidores, los cuales esperaban algún otro adelanto de su nuevo proyecto de televisión y no esta triste noticia. Inmediatamente y sin ningún temor los seguidores empezaron a regalarle a Elisabeth Álvarez una gran cantidad de buenos deseos y palabras de recuperación, los cuales sin duda acogió en su corazón y le ayudó a levantar sus ánimos. Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más. ¡Gracias!